¡Calentizo y agradable! Ahora sí Vale, pues... A ver, un segundito Ahí No sé, había un ilfodomóstico por ahí diciendo cosas raras Vale, ya podemos coger lo de las estatuitas Estas recordadas solo de noche Solo de noche ¿Por qué me aparece este así? Iba a decir, ¿por qué está el tío transparente? Claro, porque está con un... Mira, mira, mira Iba a decir, joder, fallo gráfico ¿Qué cojones fallo gráfico? Son las putas escaleras que aparecen y desaparecen a voluntad Qué tonto estoy Vale, pues a ver, no elegimos directamente Misión en el mapa Porque teníamos que hacer unas cuantas misioncitas Vale Aquí el nivel 12 El nivel 12, pero de calle Así que nos vamos a hacer esta A ver, tiene menos carisma hacer estas escaleras redondas Así que aparecen directamente en vez de que se muevan a voluntad Como digo Como en las películas, ¿no? Como más gracioso, pero bueno Uy, un cofre Son detalles Vale, capas de la casa geométrica Esta se va a ir a tomar por saco En cuanto tenga oportunidad En cuanto tenga oportunidad Amiguitos y amiguitas Hostia, esto que está a 600 y pico metros Es que no es aquí Pensaba que era dentro del castillo Mis altos huevos Está en mata por culo A ver Vale, es hostmate Donde hay que ir ¿Estás de fiesta ahí o qué? Vale, pues vamos para allá ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Pues seguramente Pero si lo hay Me quiero mirar Cerradura a nivel 2 Vale, esta sí la podemos desbloquear De puertas, claro Que antes no podíamos abrir Vale, esta ya está Ahí Ahí está Abierto Una vez ya sabemos la mecánica Nos da un poco más ciudad Rebelio Rebelio Está por fuera eso Vale, aquí hay dinerito ¿Qué pasa? Rebelio Pues no había un mojón más Pero tenemos ahí esa movida Vale Está dentro de esta casa ¿Está dentro o está fuera? No, está fuera Vale, ya está Vale, pues continuamos Cuando no tenemos que ir Aquí no podemos No, por abajo A mí ya me molaría Tener un bar O sea, ir a un bar como este Vamos a observar A ver si hay alguna cosita Por aquí arriba Creo que lo miramos Ya cuando estuvimos ¿Puede ser? Pues se ve que no Se ve que no lo miramos tanto Porque me dejé un cofre Rebelio Está por fuera también Vale Vale, esto no lo podíamos abrir la otra vez Pero ahora sí podemos Ahí vas Ahí vas A los hostias Ahora tenemos un cofre Ah, mira Tenemos otro Otro de mi guys Oh, un gorrito mejor Qué bueno Bueno, había cositas Había cositas Vale, vamos a equiparnos del gorro No, era gorro Aquí Era gorro, gorro Vale Nos sube 28 puntacos No, no Me baja Me baja defensa No, no, no Iba sin gorro Yo, en serio Iba sin gorro Soy su normal Claro Así como no me va a subir Soy tonto Iba sin el gorro puesto Porque no lo había ocultado Joder Qué tonto soy Claro 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 Y aquí esto nada Porque me baja un montón Me baja todísimo Qué tonto O sea, he ido sin gorro Por la vida Tú He dicho así Vale, teníamos Eso de las recetas Lo tengo que mirar bien Porque no me estoy haciendo ello Me va a parecer que va a ser importante Pilotarlas bien Venga, pues hablamos ya con la tiparraca No podemos hablar desde aquí Estupendo Tenemos que ir detrás de la barra No creo que tenga aún capacidad Para esto ¿Cómo que no? Si me aparece bloqueada Pero ¿por qué? Si tengo nivel Me ponía que era nivel 12 Mejor no ves Ah, tengo que aprender El de pulso primero Me cago O sea, tengo que aprender primero esto Jolín Vale Compra y usa la poción de concentración Compra las pociones seduros y máxima Y usa ambas a la vez Joler Vamos Que hemos venido aquí para nada Vale Bueno, por lo menos Estamos en hostmate Que también hay que comprarlo aquí Por lo visto O donde se compra No ¿Por qué me sale? No entiendo A mí no entender Si tengo esta seleccionada En pociones Jpipin Si, vale Pues Igual es porque es de noche Y no me aparece A ver ¿Dónde está el Jpipin ese? Estos hombres Los mojones Si, este es Igual tenemos que dejar Transcurrir tiempo O algo No sé De lo malo malo No, este está abierto Está abierto a cualquier hora Vale Vale, hay un Un calderito O sea, un calderón Este Vale, a ver De hecho le voy a vender también la ropa que tengo para ¿Qué puedo hacer por ti? Para deshacerme O sea, esto lo vendemos Muy bien Nunca viene mal Reabastecer el almacén Vale Tenemos que comprar Receta de la poción de concentración Poción de invisibilidad A ver, pasta tenemos No No tanta No tanta A ver Vale, tenemos que comprar El Edurus Una decisión Sabia Gracias Y ¿Cuál era la otra? Espero volver a verte Mira, a ver Compre y usa poción de concentración Compre las pociones de Edurus Y máxima Y usa ambas a la vez Vale O sea, máximas Y Y concentración Me ha dicho, ¿no? Sí Entonces compramos ¿Qué puedo hacer por ti? Edurus Ya está Poción máxima Una decisión Sabia Gracias Y concentración Vale Me ha costado una puta pasta Espero volver a verte Hasta luego Y ahora Supongo que tendré que ir A donde el tío esté Desafíos no, misiones Compre y usa la poción de concentración Vale Vale, vale, vale Pues entiendo que ahora tengo que ir donde él Pero es que no me sale opción Así que no sé si es tomarme Es que no me quiero tomar una Y que luego no me llegue la pasta ¿Sabes? Esto son recetas Pero yo no quiero recetas Yo quiero No me está quedando claro Esto que tengo que hacer Vale, compra Y usa la poción de concentración Venga, pues me la voy a Me la voy a tomar A ver No sé cómo Vale, así sin más Sí, vale Y compra las pociones Sedurus y máxima Y usalas a la vez Buena puta mierda Pues esta Y poción máxima Que sería Esta Y así me convierto En la leche En la cosa más rara del mundo Vale Y ahora Me tendría que ir al A las clases De día O sea, te obligan a gastar dinero Es una jodienda Porque tampoco me has sobrado ¿Sabes? Tampoco me has sobrado ¿Eh? Como para andar Gastando así a lo tontísimo Y había una cosa más Una pizca de bazo de murciélago En vuelvo, creo Vale Pues Tenemos que ir a la clase de pociones Que es esta de aquí Y que me cuente su vida Entiendo ¿Ahora que estoy a hablar con él o algo? ¿Ahora que estoy a hablar con él o algo? ¿Ahora que estoy a hablar con él o algo? ¿Cómo marchan esas tareas? He finalizado sus encargos, profesor Bien Ya va siendo hora de que aprenda Y ahora ya puedo hacer la misión principal Vemos que sabe hacer Primero aprendemos Concéntrese No deje vagar su mente Vale, el nuevo hechizo desbloqueado Si quiere practicar Y creo que debería Lo ideal sería que no vaya lanzando a sus compañeros de clase Vale, de pulso A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Será este de aquí Vale, pues Lo ponemos en el lugar De donde estaba el Spelearmus Sí, es como un Spelearmus Pero al revés En vez de atraer Bueno, atraer o apartarle la varita Lo que sea Pues Lo hacemos de esta forma Vale, pues Aprendido Pues vamos a hacer la misión del Ahora sí El Hogsmeade De Las tres escobas Porque ya sabemos hacer esto Y esta es de las principales Que es lo que nos interesa a nosotros Y ahora sí que me cuente la tía Lo que quiera Me alegro de verte Hola, señorita Ryan Me gustaría agradecerle de nuevo Su ayuda con Rook, Booty y Harlow El día del ataque troll Llámame Sirona Ha sido un placer ayudarte Esos dos son unos canallas Me alegro de que tu acompañante Y tú estuvierais aquí Yo también Estaba hablando con un duende ese día Sí Lodgok Es un amigo Eh, vale Parecía que mantenían una buena relación Lo conozco desde hace años Desde que yo estudiaba y servía mesas aquí Mucho antes de que yo comprara el local Era bastante amable Pero no éramos amigos Tiene muy arraigada la desconfianza de los magos ¿Y ahora son amigos? Sí Llevaba años sin verlo hasta que vino hace unos meses A pesar de ello Me reconoció al instante Es mucho más de lo que puedo decir de mis compañeros de clase Le bastó un segundo para darse cuenta de que era una bruja Y no un mago No todos los duendes son como Ranrock y sus seguidores Lodgok está igual de preocupado con lo que pasa que nosotros En ese caso me gustaría hablar con él sobre Ranrock en concreto ¿Dónde puedo encontrarlo? Supongo que te interesa a causa de los rumores que he oído de que Ranrock trabaja con nuestro amigo Rookwood Así es Si no está aquí Estará haciendo negocios en Cabeza de Puerco Es un honrado comerciante de metales No vamos a ir a Cabeza de Puerco todavía Dile que hemos hablado No es de extrañar que desconfíe de los magos y las brujas Aunque sea alguien tan joven como tú Dicho esto Si quieres información sobre Ranrock para pararle los pies Lodgok será tu aliado Vale Vamos a preguntarle cojas ¿Se ha enterado de en qué están colaborando Ranrock y Rookwood? Sé poco más Aparte de que parecen haber formado una especie de incómoda alianza La amistad entre magos y duendes ya es poco común Pero entre estos dos Uno necesita algo del otro Te lo garantizo Dicho esto Me temo que son como una víbora de dos cabezas Habrá que acabar con los dos Para impedir los planes que anden tramando Vale Venga pues Tiramos para el Cabeza de Puerco Entiendo Cuando veas a Lodgok Salúdalo de mi parte No sé qué has hecho para tener enemigos tan poderosos Pero por favor Ten cuidado Cuidadito, cuidadito La Tegashi Vale Esta es cerradura de nivel 2 Nada Habrá 80 puertas que todavía no he abierto Claro Nivel 3 Olvídate Nivel 2 Mira, sí que nada Cabeza de Puerco Todo sucio y barrano ¿Qué tenemos aquí? La escupida ¿Dónde hay un enemigais? Joder, ¿dónde hay? No lo he visto yo O sea, se ha colado Ah, está aquí Vale, mira, o se ha colado el... Ah, pero eso lo podemos coger de noche Así que nada Como ahora no voy a hacer la colección Lo haré más adelante Bueno, está bien saberlo Hablamos con el tío este Hola, Lodbock Sirona me dijo que estaría aquí Ah, sí, no me digas ¿Te envía con novedades? No, en realidad quería hablar contigo Sobre Ranrock Ah, me acuerdo Las tres escobas El día del ataque troll Es a ti a quien busca Sí Y necesito saber qué trama Nel y sus seguidores Para mantenerme un paso por delante Digamos que lo sé ¿Por qué debería confiar en ti? Sirona confía en mí Y me dijo que pensaba Que nuestros intereses coincidían Bueno Si Sirona se fía de ti Muy bien Quizás sepa algo Que podría ayudarnos Una forma de hacer que Ranrock Me confíe sus planes Te escucho Hace años Una bruja cruel Robó una reliquia duende sagrada Se dice que ahora descansa En sus arcos Vale, que tenemos que igual Ir a acabar tumbas En una tumba donde solo pueden acceder magos Ranrock y yo tuvimos un desencuentro Hace mucho tiempo La reliquia podría volver a unirnos Eh... Si recupero la reliquia ¿Cómo sé que me dirás la verdad Sobre lo que dice Ranrock? Tendremos que confiar Yo En que tú no te fugarás con la reliquia Y tú En que compartiré Lo que averigüe Coge las cosas que necesites Y reúnete conmigo Junto a la tumba de la bruja Vale Pues... Vamos para allá A ver Está muy lejos 68 metros Nada, está cerquita Joder, espérate Un chaleco de mielda Es el que estaba dentro del bar Alamozo, cuéntame Listo Bien No hay tiempo que perder ¿Qué es exactamente la reliquia? Arte de nada Esas Un objeto valioso Así Como el yelmo Como el yelmo de Urtkot La bruja se consideraba coleccionista Y adquirió el yelmo Como un recuerdo Le daba igual el dolor Que eso provocase a los duendes Los duendes Creen que el legítimo dueño De cualquier objeto Es su fabricante No su comprador Sí Los magos ven las cosas De un modo distinto El libro además se lo cuenta Que es como si Se creen que los duendes Que lo que ellos venden Realmente no lo venden Sino que lo alquilan Y que les parece muy mal Que los hijos de las personas A las que les han fabricado Las cosas Luego hereden el Por ese motivo Estoy yendo hoy contigo A esa tumba Pero corriendo no vas, eh Vamonazo Ah, vale No va corriendo Porque el que no corre soy yo Manda cojones Bueno, nos pueden dejar el muerto Todo el asco Esperando Cojo aquí sopos Aquí tenemos otra movida Esta es de Merlin Que ya la haremos Vale, no quería darle al perro Ese que ni me había fijado Sino que quería coger los Esto Vale, venga, tira Tira, tira, tira Vale, tenemos que hay un flu Porque esta zona, claro Esta zona no la conocemos Así que lo primero que vamos a hacer Es activar el flu Que espanto de sitio, eh Te deseo suerte con el yelmo La varita tendría que proporcionarte Una ventaja Ahora, antes de partir ¿Tienes alguna pregunta? Seguramente A ver Eh... Vamos a preguntarle No sabrás que podría estar Esperándome en la tumba, ¿no? Al haber involucrada Una bruja tenebrosa Cabe la posibilidad De que te encuentres Con los protectores Cortidos como Inferi Esas viles criaturas Medran en el frío Y las tinieblas Se las vence con luz Fuerza Y muy especialmente Con fuego Pues... Vale Bueno, vamos a poner Ataques de fuego Obviamente Espero que nuestra alianza Sea provechosa Te deseo suerte Una vez más Me quedaré aquí Esperando con ansia Tu regreso Este ya lo tenemos De nada Pues venga Hala Vamos para adentro Cueva de la coleccionista Vale ¿Cómo hacemos...? Con fringo Con esto de luego, ¿no? ¡Rebelio! A leches no la abrimos A leches no la abrimos Me haría falta Una mariposilla De esas ¿Qué será? Vale, como me hacía falta No sé, igual con el de pulso No Habría que poner ahí Una polilla de esas ¿Pero cómo la pongo? A ver Está claro que si hay que ponerla De alguna forma Ahí Pero... ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? La caqueta cuando... Lo hacía Vale, a ver Tenemos Igual la polilla Como va la luz Igual con luz No sé No se me ocurre A ver Lumos Ah, pues sí Jeje Pues sí Va a ser eso Y aquí apagarlo, entiendo Pues va a ser que sí, amiguitos Va a ser que sí Que es lo típico Las polillas, ¿dónde van? La luz Vale Vamos a encender algo de luz Ahí, pensados Me ha gustado Vale, aquí hay dinerito Vamos a sacar buena tajada Igual nos ha obligado a gastar dinero Porque saben que aquí vamos a ganarlo también No puede ser la tumba de la bruja Habrá que avanzar más Si hay un montón de dinerito Porque como dices Bueno, te has tenido que gastar pasta Pero no te preocupes Que la vas a recuperar Con creces Vale, a ver ¿Esta es polilla? ¿Dónde hay que ponerlas ahora? Ahí hay una Vale, hay tres polillas Ahí tenemos una Ahí van dos Y aquí me falta una polilla Igual tengo que coger alguna de la entrada ¿Dónde hemos venido ahora? Es que he parado No, esas sillas que quedan ahí Porque no hay ninguna que vuelva aquí, ¿no? ¿Qué va? Me falta una polilla Me falta una polilla Ahí está Ahora vengo a coger cosas Pero primero voy a colocar esto Algo me dice que no estoy solo Ahí están los inferi de los huevos Con fringo De pulso Lejos Con fringo Lugos Atrás Con fringo Por el momento no están dando mucha guerra Pero claro, me están veniendo de poco en poco Luego me vendrán más Y ahí ya me derapa el pelo Tengo que saber un poco el nivel también que tenga Edor de los muertos ¿Qué cojones? Vale, a ver Una por aquí Otra por aquí ¡Rebelio! ¡Rebelio! Si consigo darle energía Tiene pinta de que podría girar Esto de aquí entiendo ¿A qué se refiere con darle energía? Energía Porque está ahí Tiene que bajar Ah, vale Con una de las que he cogido ya Entonces ahora esto bajará Pues subirá Y ahora pilló este Luego ya la vuelvo a coger a la otra Eso es Que me la cargo LUMOS Allá voy desconfiado Porque puede aparecer aquí De todo Ahora, sé que es para el otro lado Pero quiero investigar un poco Es porque aquí habrá cofres Habrá cosas Y eso nos interesa Muy mucho Vale, espera Vale, espera Vale, espera ¿Con qué atraíamos cosas? Con el axio Obviamente Así que tenemos que poner Axio Aquí Ya, ya Eso digo yo ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, amiguito? Porque esto brilla es por algo Si esto brilla es por algo ¿Te imaginas que llego De un salto y Ahí está la pensada Para que no llegue Yo que sé, ¿sabes? Pero bueno Ha estado cerca Vale Vale, pues nada Vale, pues nada ¿Cómo podemos hacerlo? Igual hay que unir Todo el esqueletito O no ¿Quemarlos? No sé Acción No sé, chico Amigo Vale ¿Qué cosas? Tienes que hacerlo con los huesitos Y ahora los guantes mejores Mira que bien Vémosla, vémosla Vémosla ese flow Vale Ah, pero no me valen todavía Me van a subir 7 puntos En ataque Hasta el nivel siguiente No puedo usarlos Bueno, está bien Venga, pues nada Hemos rascado algo Volvemos a A lo principal ¿Qué es eso que cuelga ahí? Parece precario Vale, esto será para Algo que haya que hacer ahora Acción Depulso Depulso A ver A ver, observemos bien Esta Que hay un baúl Pociones Que me van a venir Bien, voy a tener que haberme hecho Con alguna mejor Pero bueno Voy a tener que bajar Para aquí abajo Pues va a ser que sí No sé A ver Ven para acá Ya, pero LUMOS Vale, se tendrá que enganchar Igual ahí Pero con un Levioja Entiendo Lo vamos a poner En aquí LUMOS 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 Porque ahí arriba no podemos subir, pero claro, está hablando del suelo. ¡No! Igual de alguna forma Había que mover Esto Que igual no ha caído como tenía que caer Y ha sido fallo, no sé Vale, pues este Este cajón Me lo voy a tirar para ahí abajo Pero me da a mí que no va a ser para nada de eso Sino que simplemente valía para coger Para no matarme yo o algo, no sé Porque hay agua Bueno, pero mira Yo lo uso como ascensor Porque yo lo valgo Pero si tenía pinta que solo valía para Lo que hemos visto Amigo, mira Es un acceso para luego Vale, aquí va a haber combate Si está claro Vale, a ver Cabrón He me ha pillado Me ha matado Cago en su leche Me voy a poner de todas formas La poción tocha Por lo menos me he cargado ya al peor Lo peor que cojones Aquí hay un montón más La magia me la voy a intentar guardar Con frío Con frío Joder Acción Legioso Uff Vete, vete de aquí A ver, me ponen el rojo, eso huye Va jalendo Ahora que ya me quedan menos Vale, hecho queda Venga, reunir Además todavía, me cago en la puta de oro Es que no quiero gastarla No, con ese no No la quería gastar con ese No la quería gastar con ese Vale, voy a poner Que tengo aquí pociones Mejor la defensa Bueno, la dejaremos para estos casos Sobre todo para enemigos más así, ¿sabes? En plan de... Para voces y demás Vale, tenemos que poner ¿Dónde estás? LUMOS 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 Vale, está claro que está aquí Como atraigo esa Habrá que hacerlo rapidito Ah, pero es que se pierde Se pierde cuando subo también Tío, ¿cómo lo hago? La virgen, ¿cómo lo puedo hacer? Espera Una que esté más Una que esté más cerca Pero estar en distancia Están igual No, es que lo pierdo Hostia, ¿cómo lo hago esto? Vale, esa me sube también LUMOS Vale ¿Cómo lo vamos a hacer? ¡Defurso! ¡Defurso! Claro, porque si está en la mariposa Igual ya no baja Sí, sí, baja Vale Eso es Y ahora sí tengo que coger este Y hacerlo rápido Vale, vale, vale LUMOS 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 Claro, es que tengo que atraerla Con la luz Cuando esté arriba Hostia puta ¿Cómo lo hago eso? Vale, voy a hacer una cosa Con la No sé si es parte del juego No, con la movida Que he traído antes Claro, pero ya me ha desaparecido Al morir Pero con la movida Que tenía ahí arriba Con eso Sí, claro Por eso tiene una asquisa A la puerta Vale, es que es con eso Se hace con eso Se hace con eso Y se hace con eso Claro, claro Vale, vale Entonces Me cojo ahora Con esto Y me la llevo para allá Pues la ha ido Si cae al agua Si cae al agua Se pierde Vale O sea Tenemos que bajar Como la hemos bajado antes Sin querer Pues ahora queriendo Entonces Hay que cambiar Amigo Pero no me ha desaparecido Joder Bueno, me ha perdido No, está ahí Vale Es que me tenía que arrimar más Vale, vale A ver Flotar, flotar Vamos a hacerla flotar Joder Joder, ¿dónde está la puta caja ahora? Está tocando los huevos esto A ver Estupendo Ahora la caja ha desaparecido Y habrá vuelto arriba Como si lo viera A mí me da que no va a ser del todo así Que tengo dos lumos Acción Vale Vale El suelo no parece firme por aquí Ya sé que no parece firme No subas Pero no subas Hasta mata por culo Hombre La idea está ahí Y ahora Acción No me jodas No Ha desaparecido Tío, no la puedo meter Cago en la puta Y aquí probando cosas Vale Claro Claro, pero es que no puedo subir Si no O quitándola rápido Y aquí doy Y aquí doy Si va a tener que quedar ¿Eh? No 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 Necesito llevar polillas Hay que hacerlo rapidísimo Vale La llevamos allí La llevamos aquí Que no la hemos cogido Porque somos idiotas Eso Ahora sí Corre Sube Pero La madre que te parió 200 millones de veces Cacho cabrón Es que no te deja subir No te deja No te deja El mamarracho Porque por aquí no puedo subir Claro Si tuviera la cajita Pues sí Es que tienes que hacerlo Vamos No te encarama No se encarama El cabrón No Tiene que salir con la caja Tío No se encarama Pero es que no atraviesa Me cago Vamos a ver Con el de pulso De los santos huevos De pulso Acción Que va La caja no es Ah No es que era esto Algo se ha movido Va a ser eso Va a ser esa mierda Y estoy aquí Haciendo ingeniería Súper sofisticada Y habrá salido algo nuevo aquí Pues yo lo veo todo igual Y si Claro Espérate Soy tonto Si lo hago desde aquí Llegará Lumos No, no llega Joder tío ¿Cómo lo hago? Algo me falta Algo me falta Algo me falta Joder Había cofres aquí Y no los he visto Macho ¿Cómo? Carajote Lo puedo hacer ¿Pero qué me estás contando? ¿Que hay otra mariposa Allá arriba Y no la he visto? Soy subnormal O sea Soy tonto del culo O sea Que había cuatro mariposas Tío Yo buscándome La forma más complicada De hacerlo Y había otra aquí Me cago en mi calavera Tócate los huevos Mariloli Y yo buscando La forma más complicada De hacerlo Pensando que eran Tres las que había Joder El reposo final De la bruja Esto es una cagada Llegoc dijo que el yelmo Estaba en sus ortofas Esto está claro Que se van a levantar Rebelo Joder Que tonto me he sentido Tío Que me tira como 15 minutos Ahí dando vueltas Es como un cenotrio Un cadáver de Ashwinder Tus compañeros habrán huido Con el yelmo A Lodgok no le va a gustar Se lo enseñaré A Lodgok No, pues parece que No vamos a Sé que hay un mecanismo Para abrir esta puerta ¡Rebelio! Si hay un mecanismo Para abrirlo ¿Cuál? Ah, vale Así sin más ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Me he tirado Un rato tontísimo ¿Eh? ¡Qué puta rabia, tío! Y buscando La forma más ¿Eh? ¿Sabes? Cago en su leche Y había cuatro No, tres Había cuatro El sarcófago se había saqueado No encontré el yelmo Solo un Ashwinder muerto Maldición Se nos han adelantado Hay que conseguirlo Antes de que Rookwood Lo use Para congraciarse más Con Ranrock Vi uno de sus campamentos No muy lejos de aquí Pero me temo Que tendrás que ir a solas Mis días de lucha Quedaron atrás Joder Salgo, paramos Bien No hay tiempo que perder Consigue el yelmo Antes que Rookwood O perderemos Nuestra oportunidad De sacar ventaja Con Ranrock Por pequeña que sea Cago en la leche Bueno, me da la misión Ya hecha Que esos miserables ladrones Tengan una reliquia así Bueno A pesar que terminábamos La misión Y nos daba otra Nueva no Es dentro de la misma Vale Vamos a Vamos a llamar a la escoba Ahí están Los Ashwinders No vas a sobrevivir Luz Accio Solo estoy calentado Eso es solo Mierda Mierda Cago yo con el Lumos Estoy tonto Es que me he quitado Es que me he quitado Las magias que me tenía que quitar Las vamos a matar Porque soy idiota Y vengo de la cueva Y no me he puesto Lo que me tenía que poner Es que son los ataques Son los ataques De ataque O sea Las movidas de ataque Cago yo con el Lumos Esto es absurdísimo Vale Pues a ver No lo ponemos Me pongo El confringo Obviamente Aquí arriba Y me pongo Me pongo Me pongo Este aquí Y yo creo Que Yo creo que Así Le apañamos Me cago en la leche Putos humanos Tío ¿Qué piensas De la electricidad? Me tengo que cargar Primero a los humanos Me tengo que cargar Primero a los humanos A testar el troll No tengo que cargar A los putos humanos A testar el troll Porque van a por mi Claro Va el troll Va todos Claro No quería Darle a este ¿Qué hago? La puta Muerda del cielo Que me ataquen Muerda del translations Me pongo Tengo El Própata Expulsamos Expulsamos Protegas Pergambles Expulsamos Leviosas Confríble Expulsamos Contestamos me pongo la puta, son demasiados son demasiados son demasiados y me lo monto mal además me viene de fuera voy a guardarme el ataque que vengan estos el troll aquí no viene es que me ataquen es que no quiero, no quiero ahora que se han quedado como que cabrón es que ahí no te sale la movida para defenderte en lo eléctrico tengo que matar al que me hace lo de lo eléctrico sobre todo que vergüenza de rodillas desmai desmai no, 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 vete, vete desmai 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 me cago en la leche ya lo tenía casi me quedaba solo este tío me cago en la leche me quedaba solo este y luego el troll el troll en solitario lo puedo con él el problema es cuando me vienen pegando varios maldito 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 no pasa nada me he comido una hostia pero aguantamos mucho voy a matar a este que es el que me está dando guerra vale, ya tengo a todos muertos ahora tranquilamente a por el troll lo haré con la roca pues bueno le iremos tomando y así me lo voy zumbando me voy alejando para que el tío no venga aquí y así ya me lo voy trincando no hay problema una más ya está ya pillan las magias pienso lo habrán oído en Londres me ha desaparecido esa es que rabia un poco de troll tengo cositas por aquí un cofrecito que será algo interesante supongo vale atadura 3 vale pues recupera el yelmo que se han llevado los ladrones vale ¿y dónde está? rebelio lo tengo que encontrar claro aquí ¿no? ah no igual con el rebelio pues no me va a salir a ver hay otra tiendita pues igual en en la tiendita que estaba aquí si o que hay un cofre ya está ya lo tenemos esto es por Rookwood veré como se extingue la luz en tus ojos ahora ve que no te pasa desmayo confrindo desmayo tengo otro detrás desmayo confrindo sin despeinarme después de la tralla que he tenido con el otro este ni me preocupa vale pues tenemos que volver ahora con el con el el otro el duende ya es nitoso vamos con lo que hemos tenido ahí como para toser que oscuro está eso nunca me había detenido antes ala toma el yelmo cara candado recuperé el yelmo de los Ashwinders bien seguro que esto impresiona a Runrock el yelmo brilla aún más de lo que imaginaba los grabados el contorno del perfil es más que notable es impresionante el Odwok entiendo por qué querías recuperarlo prestaste un servicio a los ladrones al recuperarlo conozco muchos duendes que habrían matado por él entonces me alegro de haberme librado de él gracias así me ganaré la confianza de Runrock se lo llevaré de inmediato quizá lo distraiga de su búsqueda búsqueda es una corazonada me has impresionado muchísimo me alegro de haber confiado en ti pues nada misión hecha hablaremos pronto por ahora es mejor no mencionar nuestro acuerdo muchos no creerán que podamos tener objetivos comunes listo lo visto hecho queda x x x x x x x x x